buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un portaaviones tenemos hotshots film dirigido por jim abrams importanizada por charlie shin valeria golino carrie elwis joy bridges kevin dan y john cryer con una duración de 85 minutos del género comedia fue estrenada en 1991 la historia comienza en la base aérea de felmer hace 20 años un piloto llamado lilac zumbo harday pierde el control de su avión y se expulsa dejando que su compiloto dominic botones farham se estrelle aunque botones sobrevive un cazador lo confunde con un ciervo debido a las ramas pegadas a su casco que se parecen curiosamente a los cuernos de un ciervo y bueno le dispara y lo mata top harley se despierta de una pesadilla que está teniendo sobre el evento cuando el teniente comandante james block le pide que regrese al servicio activo como piloto de la marina de los estados unidos para ayudar en una misión de alto secreto y llamada operación pájaro fofo contada por el incompetente e inconsistente almirante benson lo que pasa que él está en lo que podríamos llamar un retiro espiritual con los nativos americanos y bueno el tipo se ve relajado con sus zapatillas de conejo su pipa de la paz y su colega bailando con loros el amiguete el jefe indio les regala una chupa para que vacile y a cambio le pide que le traiga pilas para su nuevo wall man entonces de viaje en la moto se topa con una chica montando a caballo se vacila mutuamente y pues a otra cosa entonces llega el almirante benson en avión y con las prisas no espera que llegue en las escaleras para bajar pero el almirante benson es un tipo duro sordo sí pero duro volvemos a topper y ya en los barracones conoce a su nuevo compañero de viaje jim faffenbach alias visojo y si él es su nuevo compañero tiene algunos problemas de visión sí el pobre está cegato luego conoce a peter thompson aunque todo el mundo le llama fiambre en ese momento entra el sargento de pelotón y les pone a todos a caer de un burro que así son unos mierdas que si van mal afeitados y bueno en esas que aparece topper pero creo que su ego extiende cheques que su cuerpo no puede pagar y ahí es donde topper conoce a su rival ken gregory hijo de dominic botones farham y él le culpa por la muerte de su padre aunque luego sale bisojo y dice que el cazador que mató a su padre fue henry faffenbach y les enseña una foto por si no lo tenían claro harley comienza a mostrar algunos problemas psicológicos especialmente cuando se menciona a su padre su terapeuta ramada intenta evitar que topper vuele más tarde hacen unas maniobras que bueno salen de esa manera por otro lado block comienza a reunirse en privado con un magnate de los aviones el señor wilson que recientemente ha construido un nuevo super fighter que hará que los pilotos estadounidenses sean superiores durante esa misma noche en un club topper y ken enseñan sus cartas y tienen un rifirrafe pero al final topper se va con ramada haciendo buenas migas van a casa de ella y comen un poco durante una de las últimas misiones de entrenamiento un accidente entre peter fiambre thompson y jim bisojo faffenbach dejan a fiambre muerto y no por el accidente ya que tanto bisojo como fiambre quedan ilesos llega la ambulancia y lo golpea mientras bisojo es arrastrado por la misma entonces resulta que el médico no es tan bueno como parenta así que muere en el quirófano bisojo es reasignado al operador de radar que no sé yo si sería la mejor persona blog cree que esto es suficiente para convencer a la marina de comprar sus nuevos aviones de combate pero wilson lo llama un incidente menor diciendo que los aviones deben fallar en combate topper comienza a mostrar más sentimientos por ramada pero está en conflicto con su pasado con gregory ya en el porta aviones ss o ss el almirante pierde su gorra y por temor de que nadie le reconoce como almirante decide dejar a un miembro dando círculos alrededor de ella para que no se pierda por otro lado benson revela que la misión es un ataque a una planta nuclear iraquí y blog asigna topper para liderar la misión para el disgusto de gregory y en el acto final de esta historia wilson sabotea los aviones en medio de la misión blog menciona zumbo harley a topper quien se ve abrumado por la emoción e incapaz de liderar blog acaba de empezar a pedir que la misión sea abortada cuando los combatientes iraquí se atacan al escuadrón todas las armas fallan y blog al darse cuenta de lo sucedido le dice a topper que vio lo que realmente sucedió con zumbo y botones entonces le explica que zumbo trató de hacer todo lo posible para salvar a botones pero terminó cayendo del avión fallando en sus intentos inspirando topper golpea sin ayuda a los combatientes iraquís y bombardea la planta nuquear como un héroe arrojando una bomba directamente sobre sarah cosein que estaba tomando el sol tan tranquilo de vuelta a bordo del barco se revela el plan de wilson gregory acepta topper como un gran piloto y deja que ramada esté con topper en los créditos finales muestran a fiambre y botones en espíritu con fiambre saludando botones mostrando un pulgar hacia arriba y por último sale elvis que bueno en fin fin de esta historia aunque puede que no tenga tanto éxito como algunas de las otras parodias de los 90 que hemos visto hot shots de 1991 todavía vale la pena y debería verse al menos una vez por la divertida actuación de joy bridges algunas películas están llenas de diversión tonta y ésta es definitivamente una de ellas mi valoración de hot shots es de un 6 sobre 10 el mayor problema al volver a visitar una película como ésta es cuán anticuadas están muchas de las referencias hot shots de 1991 es en gran medida un producto de su época y las personas que no crecieron en los 90 y no están familiarizadas con muchas de las referencias políticas y cinematográficas pueden no encontrar tanto placer en esto como aquellos que si no estaban ahora hot shots 2 hoy encontrada en un templo budista tenemos hot shots parte 2 film dirigido por jim abrams y protagonizada por charlie shin y bridges valeria golino brenda bay richard crena miguel ferrer y rowan atkinson con una duración de 90 minutos del género comedia fue estrenada en 1993 una noche un equipo de las fuerzas especiales estadounidenses invade el palacio de saddam hussein y un campo de prisioneros cercano para rescatar a los soldados capturados de la operación tormenta del desierto y eliminar a saddam pero encuentran que los iraquíes están preparados para ello y todo el equipo de rescate es capturado esta operación fallida resulta ser la última de una serie de intentos de rescate que fueron frustrados por los iraquíes y en consecuencia los asesores del presidente benson sospechan del sabotaje en sus propias filas el coronel denton walters sugiere que obtengan la ayuda del héroe de guerra topper harley para la próxima misión pero topper se ha retirado de la marina de los eeuu y se ha convertido en budista en una pequeña aldea tailandesa walters y michelle haddleston de la cia llegan y tratan de persuadirlo de que salga de su retiro para rescatar a los soldados encarcelados y a los anteriores equipos de rescate topper inicialmente se niega pero cuando otra misión de rescate que está a su vez dirigida por walters sale mal acepta llevar a un pequeño grupo de soldados de irak se le unen having el williams y rabinovich el único functivo de la misión de rescate anterior y de quien topper sospecha que es el saboteador buscado se lanzan en paracaídas a una jungla iraquí con algunos problemas luego cerca del campo de rennes fuertemente custodiado parten para encontrarse con su contacto que resulta ser el antiguo amor de topper ramada ramada les guía hasta un barco de pesca que ella preparó para su transporte mientras se mueven hacia el campamento ella y topper recuerdan el pasado y ella explica que estaba casada antes de conocerlo cuando le informan que su esposo dexter un mister bin americanizado aún estaba viva y preso en irak se ofreció como voluntaria para participar en su liberación pero se le indicó que mantuviera esto estrictamente confidencial lo que le obligó a romper con topper justo cuando estaban listos para comenzar una nueva vida juntos ya de viaje en barco se encuentran con martin sheen intercambian algunas palabras el equipo de topper procede al campo de prisioneros disfrazados de pescadores pero un enfrentamiento con una patrullera iraquí los frustra cuando presidente benson se entera del aparante fracaso de otra misión toma el asunto en sus propias manos y una fuerza tradicionales en irak sin embargo topper y sus compañeros de equipo han sobrevivido y pronto llegan al campo de rehenes iraquí en el transcurso de la operación se da la alarma y se procede a un tiroteo durante el cual topper descubre que havinger no es el saboteador sino que simplemente ha perdido la fe en la lucha y logra motivarlo después de que los prisioneros son liberados topper decide rescatar a dexter quien ha sido llevado al palacio de salam mientras el escuadrón evacua los rehenes topper entra en el palacio de salam y se encuentra con el propio dictador quien saca su ametralladora y ordena a topper que se rinda topper desarma a sadam y se involucra en una pelea a espada el presidente benson llega y ordena topper que rescate a dexter mientras benson y sadam continúan el duelo benson derrota a sadam rociándolo con un extintor de incendios en el que él y su perro se congelan y se rompen en pedacitos después de derretirse se combinan animal y hombre mientras tanto topper logra encontrar y liberar a dexter pero se ve obligado a cargarlos sobre sus hombros porque los iraquíes han atado los cortones de sus zapatos el escuadrón regresa al helicóptero del ejército donde ramada después de una complicada revelación que involucra celos infundados revela y arresta a michelle como la saboteadora que traicionó los intentos previos de rescate a los iraquíes de esta llega con topper e insiste en tomar una foto de él y ramada pero se aleja demasiado y se cae por un acantilado el presidente benson se une a los fugitivos y el equipo de evacuación despega salam está a punto de derribar el helicóptero cuando topper y ramada se deshacen de peso extra empujando un piano por la puerta abierta lo que lo aplasta topper y ramada se besan mientras cabalgan hacia el atardecer fin de esta historia técnicamente hot shots parte 2 no toma atajos sólo porque sea una parodia o un punto clave ya que las representaciones convincentes de las diversas batallas tiroteos y explosiones son cruciales para hacer que los chistes funcionen al acercarse a los originales antes de variar hacia lo absurdo en todo caso algunas de las escenas están demasiado cerca de sus inspiraciones se siente tanto como remake como parodia y por lo tanto disminuye parte del humor mi valoración de hot shots parte 2 es de un 6 sobre 10 hot shots parte 2 es una divertida secuela de hot shots de 1991 a menudo divertidísima la parodia en la que shin bridges y robin adkinson se adentran de una manera cautivadora en el espíritu tonto de la misma mientras que las carcajadas de la parodia de rambo siempre dan en el blanco nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado